...según la tradición, las uvas de fin de año... ...se asocian a la buena suerte y la positividad... ...es por ello que cada noche vieja... ...tomamos una por cada campanada... ...pero, ¿es la misma uva que se consume habitualmente... ...durante todo el año? "...de Alicante, la uva tú ya sabes de un día... ...no es esta uva para comértela tú mucho tiempo... ...porque no tampoco es una uva que digamos... ...uva de comer gorda y... ...las son estas son de Murcia... ...pero para mañana vienen de Alicante, Vinalopó... ...para mañana hay uvas buenas de Vinalopó". El precio de esta fruta no ha variado de manera sustancial... ...respecto a años anteriores... ...rondando el kilo los tres euros y medio aproximadamente... ...en cuanto a la variedad... ...se prefiere por lo general la uva pequeña y de piel fina. "...son uvas de comer mayormente, de comer... ...son uvas de pellejo duro y grande... ...está para el 31 no vale... ...entonces la de mañana... ...ya hay gente que la tiene ya, o sea que ya ha entrado al mercado... ...yo he preferido aguantar para mañana... ...son un poquito más pequeñas, de pellejo blando... ...y vienen casi sin hueso, precisamente para eso, para el 31". "...hay gente para todo, hay gente que le gusta la uva que esté gorda... ...hay otro que le gusta que esté muy chiquitita... ...esta mujer que se acaba de ahí le gusta la uva sin pipa". Pero también están los que prefieren romper la tradición... ...y optar por otros productos para dar la bienvenida al año nuevo. "...hay gente para todo, hay gente que a lo mejor no come uvas... ...te come a lo mejor mandarina... ...hay gente que te come a lo mejor te lleva una naranja... ...o te come dátiles". En nuestro país, cerca de dos millones de kilos de uvas... ...se consumirán en Nochevieja... ...una tradición basada en dos teorías... ...una se remonta a la década de 1880... ...cuando la burguesía española comenzó a imitar a la italiana... ...celebrando el fin de año con esta fruta y vino espumoso... ...y la otra data de 1909... ...cuando el excedente de producción de uvas blancas a ledo... ...dio lugar a que los productores las vendieran... ...como uvas de la suerte.